censura. Cuéntanos de qué trata y si te da miedo que en algún momento te llegue algún tipo de censura a ti. Pues es que tuvo que venir la abogada a ver arrancamiento. O sea, mi abogada, la misma que me defendió de que por no solo tener los golpes no fuera juicio, y la misma abogada que es una máquina, Laia Serra, que es la libertad de la decisión. La abogada Laia Serra. La misma que le llevó el caso a Yolanda Domínguez con lo de UTBH. No me digas. Sí. Laia Serra, fijaros, empezad a prestar atención cada vez que una feminista en España se encuentra envuelta en un proceso legal, la abogada siempre es Laia Serra. Es súper endogámico todo el ruido de la izquierda en España. Pero es que se ha hecho una secta, Laia. Está montada en el dólar. Qué fuerte, tío. Vino a ver arrancamiento y ya nos dijo que hay un par de cosas que hay que modificar. Un par, son más. Digo un par porque me agobia, me agobia y me enfada mucho tener que modificar cosas de la obra. Pobrecita, está agobiada porque es que tiene que cambiar las cosas porque si no la pueden demandar y es que no deberían de demandar a una feminista nunca. Espérate porque me imagino la conversación. Se sientan ellas en la mesa, Laia se está leyendo el guión. La abogada feminista se lee el guión. Dice, mira, cariño, lo vas a tener que cambiar porque incurres en nueve delitos en esta página. Claro. Y ella está agobiada, claro. Para que nos protejamos y no haya denuncias. Ya, qué horror. Sí, arrancamiento tiene líneas para que la censuren pero porque es muy cruda o como el resto de obras que han censurado. Somos crudas, somos libres, somos artistas que contamos cosas, enseñamos tetas. No sé, hacemos arte también. Hacemos tetas. Hay un conflicto tan grande. Yo todavía no he terminado de entender por qué si una mujer voluntariamente quiere sexualizarse, eso está mal, pero para una reivindicación de ellas sí pueden... Y al mismo tiempo te dicen que los hombres tenemos miedo a los vechos, que es una cosa... Es maravilloso, pero no hay incongruencia tan grande. ¿Por qué dan tan...? Perdón. Es que a Valer le gusta la canción. Bueno. Es buena, es bonita. Atentos al comentario, ¿vale? Pero no atentos al gif, a la foto. Fuente, Ariel Black. Ya está. O sea, ya con eso dice, se ha romantizado tanto la figura de la madre que ahora las madres pueden hacer lo que sea y cuestionarlas es casi un pecado. No, y aparte de ello, es que han erradito el día del padre y ese día de la persona especial. Pero de lo que está hablando ahora mismo Pamela Parenciano es de una obra de teatro basada en todo el drama de las madres protectoras. Madres que secuestran a sus hijos, que los quitan por completo de estar con su padre. Que los privan de su familia paterna. Exactamente. La víctima es el niño realmente. A ver, el padre también sufre, la abuela paterna sufre, no vamos a negar que sufren porque no saben si están bien, si están perdiendo sus primeras palabras, tienen miedo que les pongan en contra. Claro. Pero aquí la primera víctima es ese menor que queda privado toda la familia paterna. Exactamente. Sí, arrancamiento. Pablo aborda casos de mujeres que pierden la custodia de sus hijos tras denunciar a sus exparejas por maltrato, abuso. Además, es un tema con el que la extrema derecha ha estado siempre muy... Por denunciar. Bueno, por supuesto, extrema derecha, si no lo dicen diez veces, no se quedan tranquilos, no pueden dormir. Dice, por denunciar. Claro, pero fijaos lo que dice. Dice, mujeres que se han quedado con sus hijos, los han protegido después de denunciar. No después de que eso sea real o no, sino después de denunciar. Yo te puedo denunciar por la policía. Dice que les han quitado la custodia de sus hijos después de denunciar a los padres. A ver, me parece poco honesto, la verdad, ese resumen, ¿eh? Podríamos matizarlo un poquito más y quizás el mensaje cambia. Sí, porque además, desde que hay una denuncia, ya la custodia pasa a la persona denunciante, no al denunciado. En el caso... Claro, a ver, ¿qué pasa con eso? Claro, ¿qué fue? 2021, sí, finales de 2021, se tuvo lugar la reforma del artículo 94 del Código Civil que en cuanto tiene lugar, esto es lo curioso, porque en cuanto tiene lugar una denuncia contra cualquiera de los cónyuges, esto quiere decir contra la madre o contra el padre y el que es denunciado tiene un régimen de visitas, entonces ese régimen queda automáticamente suspendido y si quería acceder a uno se le impide. Esto sucede únicamente con los regímenes de visitas. Claro, porque te dicen, no, pero esto no es para afectar a los hombres, porque es para hombres y para mujeres. Sí, está bien, pero ¿quiénes tienen mayoritariamente el régimen de visitas? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿Y por qué? Si la custodia es algo que en una situación de maltrato pone muchísimo más en riesgo al menor porque pasa la mayor parte del tiempo con esa persona, no se suspende la custodia si el progenitor es denunciado. Raro. Correcto. Exactamente. Hace puta. Luego hablan de arrancamiento. Sí, arrancamiento. Recordamos algunos de los casos más llamativos que hemos vivido en nuestro país y tú además has estado conociendo de cerca a las protagonistas de esas historias y empapándote un poco de esas historias. Sí, a ellas las conozco hace muchos años. Estas mujeres son miles y miles y miles. Los más paradigmáticos han sido los más famosos. La Juana Rivas, María Sevilla, toda la madre infancia libre, María Salmerón. Imagínate sacar pecho de ser amiga de dos secuestradoras y encima una de ellas maltratadora y encima una de ellas... Todas. Es que todas las que secuestran a sus hijos son maltratadoras por su propia definición. Sí, 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 claro. No, pero con el agravante de que en el caso de... Bueno, y también de un médico que alegaba que podía haber habido abusos a uno de los hijos, pero aparte, abusos de carácter sexual además. Pero en el caso de Rafael Marcos, su hijo Samuel, ahí estábamos hablando de un adoctrinamiento religioso, de tenerlo sin escolarizar, de un trauma de que incluso pensaron, cuando consigue rescatarlo Rafael, pensaron que tenía algún tipo de retraso y resultó que era todo lo contrario, que el niño era prácticamente súper dotado y que precisamente por ese aislamiento y por ese machaque constante con frases bíblicas, el chaval tenía ya problemas de aprendizaje interiorizados y tenía dificultad para ponerse al ritmo a los demás. Sí, tenía un montón de fobias relativas a la comida porque la madre le instigaban que tenía unas alergias que no tenía, le impedía comer en cualquier otro sitio que no fuera a la casa a riesgo de que, supongo, de que lo reconozcan y que alguien se mea la policía o algo. Entonces el chaval, el padre chef, el chaval cuando fue recuperado tenía pánico de ir a un restaurante, por ejemplo. Y aparte, aparte lo que él dijo es que yo le tengo miedo a mi madre. Normal. ¿Sí? No, la entrevista que dio con Kiko Alcedo ¿la habéis leído en directo? Yo vi la entrevista que le hizo El Mundo, no sé si es, o la que se publicó en El Mundo. Esa sí, sí la he visto, sí la he visto. Ahí es donde decía que le daba pánico a su madre, que le daba miedo a su madre. Normal. En fin. Miles y miles de mujeres, muchas son anónimas justamente para proteger a ella y a su criatura y si la otra derecha ya me tiró una cantadita ya en Twitter, lo que pasa es que no le he hecho mucho caso porque si retuiteas se pone eso ardiendo pero a mí hay... Lo sabes tú bien y lo sabe también bien. Pero si a Pamela le encanta ir a conversaciones donde ni siquiera es que te están pidiendo una opinión de nada, ¿sabes? Te están mencionando. Es que esta tía busca su nombre en el buscador de Twitter una vez por semana. Claro, claro, claro. Esto no fue lo que le pasó a Aini, que Aini retuiteó un cartel de ella y entonces o retuiteó un cartel de ella o me retuiteó a mí. Pamela pareció somnisciente. Somnisciente. Creo que, no sé si fue que Aini publicó el cartel y yo puse un tuit diciendo esto en mis islas con el dinero de todos los canarios, no sé qué. Y entonces apareció Pamela Valenciano por allí y luego te acabó mencionando ella a ti. Sí, es adicta a mencionarme. Es increíble, tú no la habías dicho nada. Cada vez que yo la menciono cada vez que sale de mí mencionarla ella aparece abajo el comentario siempre el mismo o por lo menos siempre muy parecido. Siempre me pone hombre Valentina ¿cómo estás? Es que me acabo de acordar ahora que estabais comentando que te había respondido que también cuando subí Chocoboyos e hicieron una foto con ella ella apareció en los comentarios. Es verdad. Y uno se pregunta ¿cuándo trabaja? Es verdad. Si estás todo el día en Twitter ¿cuándo trabajas? ¿Cuándo has hecho el monólogo? Claro, es verdad. Has hecho un trabajo una vez hace 15 años y sigues viviendo de él. Claro. Ex de ellas que me odian hace tiempo que me hacen sus vídeos que se alían con otros famosos como Hetero Blanco que son colegas la palenciana es amiga de tu ex que es una secuestradora que no sé qué esa que hace tiempo que los tengo un poco aquí. Seguro que este vídeo ya está ahí. Claro, porque no se las puede criticar no se les puede decir que lo que están diciendo es una barbaridad. Eso es la ultraderecha todo, claro. Hetero Blanco este canal tuyo de Twitch hoy ya está cortando ya para hacerme pero vamos que me la suda que para mí me la suda ya. Esta obra es un acto de justicia. A ver si es verdad Pamela, a ver si es verdad que te la suda. Dice a ti, esta obra es un acto de justicia que es una dramática Me ha puesto a las irritantes de la herida claro que no le da igual. Sí, claro que no le da igual, claro que no, no soporta que las critiquen. Como nos invitaba a vernos solo duelen los golpes el nuevo espectáculo. Es verdad, a ver si de cojones Pamela. Hablando de hombres buenos y hablando de que ellos no sé qué porque tienen manipulados también a los hijos que ahora que ya son más. Se refiere a un libro que salió recientemente que no me acuerdo cómo se llama pero un tío blanco hetero lo ha hablado en su canal de hecho creo que le ha hecho una entrevista al autor del libro hablando desde la experiencia de un padre que ha sufrido todo este calvario y está fijaos cómo se refiere al testimonio de un hombre que lo ha escrito en un libro. Dime. Creo que acabo de descubrir algo. Un momento, déjame... ¿Vas a psicoanalizar a Pamela? Sí, no, no, acaba de decir, acaba de mencionar Laura Pacas, mi cuñada, ¿no? Yo me hice por googlear Laura Pacas y me encuentro que, sí, claro, trabaja en la producción y trabaja en Teatro del Barrio donde Pamela Palenciano siempre expone sus obras. Ella también pinta. No, no pinta, no pinta. Sus monólogos, Vicky. A sus monólogos. Ahí en producción, claro.